¿Y si te dijera que por el simple hecho de poder ver a tus streamers favoritos vas a poder estar recibiendo dinero? Sí, sí, como lo oyes, puedes estar viendo perfectamente un directo Debuy y mientras tanto ir acumulando poquito a poco ganancias solamente por ver el directo. Por supuesto que no te vas a hacer millonario con esto, no vas a dejar tu trabajo por esto, pero sí que podrías recibir un pequeño dinero extra que te puede venir muy bien pues para cualquier cosa que quieras, ya sea comprarte un videojuego o ya sea poquito a poco irlo ahorrando. Si por un casual este vídeo una vez que lo has visto te ha parecido interesante, te ha gustado, por favor agradecería un tonazo que dejaras un like en este vídeo, te suscribieras si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Bienvenido a este canal Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Resulta un poco fantasioso, ¿no? El decir si por el hecho de estar viendo un directo puedo ganar dinero, ¿cómo puedo hacer todo esto? Pues gracias a una aplicación que podemos encontrar en el Play Store, una aplicación de unos desarrolladores que pagan de verdad. Incluso estos días atrás también te he estado explicando alguna aplicación que tiene estos desarrolladores y qué bueno que simplemente en tu mano está si quieres buscar más información sobre estos desarrolladores y bueno pues vas a encontrar un montón de comprobantes de pago. Como te he dicho, no vas a ganar 500 euros al mes ni de lejos, pero a lo mejor podrías ganar 15 eurillos o 20 eurillos como mucho, pero oye, mejor que nada. Para poder hacer todo esto lo que te voy a explicar es que aplicación vamos a tener que descargar, así que para ello vamos a pasar al dispositivo móvil y te lo voy a explicar. Una vez que estamos en el dispositivo móvil vamos a ir al Play Store y vamos a buscar lo siguiente, Cross Plataform Streams, tal y como lo tenemos en pantalla. Ahora, si eres un usuario iOS, no sabría decirte si está disponible para iOS o no. En caso de que sí que esté disponible, el funcionamiento va a ser el mismo. Nosotros una vez que buscamos esto vamos a dirigirnos a esta que tiene el logotipo como de un Play así como en morado y bueno, pues los desarrolladores son Gibi que tienen un montón de aplicaciones para ganar dinero y que bueno, que pagan de verdad. Esta aplicación cuenta con más de 100.000 descargas y tiene un 4,4 estrella sobre 5. Tiene 10.000 reseñas, casi todas positivas, así que está bastante bien. Lo que vamos a hacer es pinchar en instalar esta aplicación y la vamos a abrir. Una vez que la abres por primera vez vas a tener que iniciar sesión con una cuenta de Google, puedes elegir la que tú quieras. Lo que pasa es que yo, como se me ha guardado el inicio de sesión, una vez que abra la aplicación no me va a aparecer eso del inicio de sesión, pero tú iniciarás sesión con tu cuenta de Google y luego pondrás un nombre de usuario, elegirás un avatar, pondrás tu país y tu idioma y ya está. Vamos a abrir la aplicación para ver qué es lo que nos aparece en pantalla y bueno, pues como te he dicho antes, a mí ya me ha cargado directamente el perfil, pero a ti te va a aparecer eso. Vamos a pinchar en aceptar y es que a ti te va a aparecer algo parecido a lo que te voy a enseñar ahora. Esto de aquí, primero inicia sesión con una cuenta de Google y después eliges un avatar. El avatar que tú quieras, pues por ejemplo este de aquí. Ponemos un nombre de usuario, elegimos nuestra ciudad y en esta ocasión yo voy a cambiar el idioma de la aplicación y lo voy a poner en el español. Vamos a pinchar en guardar. Una vez que ya lo hemos guardado todo, aquí tenemos el inicio de la aplicación y podemos elegir la plataforma, podemos elegir que sea Twitch o que sea YouTube, por lo que si tu streamer favorito streamea en YouTube, lo vas a poder ver igualmente y si tu streamer favorito streamea en Twitch, también lo vas a poder ver. Primero vamos a tener aquí las categorías principales de lo que viene siendo Twitch. Incluso tenemos un buscador para buscar a nuestro creador favorito. Podríamos poner, por ejemplo, yo que sé, Ibai, que es el primero que se me viene a la cabeza y creo que veáis que vamos a tener un montón de personas, bueno, en esta ocasión hay mucha gente que está streameando cosas de Ibai que no es Ibai, pero bueno, cuando Ibai esté en directo también te va a aparecer por aquí o, por ejemplo, pinchamos en Jazz Chatting, en la categoría de Jazz Chatting, voy a quitar el filtro del nombre y bueno, pues por aquí vamos a tener un montón de usuarios que simplemente vamos a estar generando ingresos solamente por verlos. Quiero que os fijéis que debajo de mi perfil aparece 0,0052 centavos. Esto es lo que ha acumulado con apenas un minuto de un directo que estaba viendo. Antes de explicarte cómo funciona, te voy a explicar las recompensas de la aplicación, no vaya a ser que el método de pago que tenga la aplicación no sea el que tú utilices. Por lo que vamos a tener que ir al tercer apartado donde te viene el logotipo como de dos personas y una vez que vamos a este apartado, lo único que vamos a hacer es pinchar en ver y recopilar. Lo único que vamos a hacer es ir al apartado de nuestro perfil y vamos a ir al apartado de retirar. Dentro de este apartado nos van a decir que por cada 10.000 moneditas que ganemos en la aplicación equivale a 0,01 centavo. Esto es lo mismo de todas las aplicaciones de Gibi. Sin embargo, aquí abajo vamos a tener un montón de métodos de pago. Vamos a tener, por ejemplo, Payer que tiene un mínimo de retiro de 0,38 centavos o Paypal que tiene un mínimo de 1,4 centavos. La verdad que es un mínimo bastante bajo y que lo puedes conseguir rápido. También vas a tener por aquí un acceso directo a su cuenta de Instagram donde están poniendo siempre capturas de gente que ya ha reclamado su dinero, gente que ha llegado al tope o que ya le ha llegado el comprobante de pago. También lo puedes visitar en su cuenta de Instagram por si quieres. Pero bien, nosotros cómo conseguimos lo que vienen siendo esos puntos para conseguir ese dinero. Yo lo que voy a hacer es bajar el volumen y vamos a ir a un directo. Pues, por ejemplo, esta misma persona. Vamos a pinchar en Conceder y vamos a pinchar en Superponer Aplicación. ¿Para qué? Para que se pueda reproducir en segundo plan. Una vez que nosotros hemos pinchado en el directo... Ah, bueno, mira, la transmisión ha terminado. Vamos a ir a otra. Pues, por ejemplo, esta de aquí. Como veréis, pues se está reproduciendo el directo y nosotros, según estemos viendo el directo, vamos a ir recibiendo recompensas. Arriba nos van a decir que podemos ganar desde 0,001. Hasta un máximo de 0,17. O sea que es por hora. Perdón, esta cifra que te acabo de decir es por hora. O sea que si nosotros estamos una hora viendo este directo, ya sería 0,1 centavos. Si eres una persona que sueles visitar muchos directos, pues sí que podrías llegar a ganar cierta cantidad al mes. No llegarás a los 100 dólares ni de lejos, pero sí que puedes recibir un poco de dinero. Tendríamos la opción, si nos da la gana, de seguir. Incluso también nosotros podemos pinchar en lo que viene siendo el directo y nos pone Haga clic para habilitar el chat. Y nosotros también podemos interactuar con esta persona. Por aquí tenemos el chat. Podemos leerlo. Por lo que, bueno, pues va a ser básicamente como si estuviéramos en Twitch. Ahora te vas a preguntar. Antes de nada, quiero que veáis que ya ha subido de 0,0057 a 0,0064. Por nada. Un minuto que hemos estado viendo un directo. Pero te preguntarás. ¿En qué afecta esto al creador? ¿Le estás quitando espectadores al creador? No, el creador de contenidos, a la persona que está streameando, le va a parecer que hay una persona viendo su directo. O sea, que le vas a apoyar también a él con ese, bueno, con esa visita. Incluso puedes seguirles, puedes hacer un montón de cosas. Puedes filtrarlo por idiomas, puedes filtrarlo por categorías, puedes filtrarlo por plataformas. Bueno, pues está bastante bien. ¿Qué quieres retirar tu dinero? ¿Cómo lo puedes hacer? Pinchas en tu perfil, pinchas en retirar. Y una vez que ya tengas el mínimo, simplemente seleccionas la opción. Y por ejemplo, para Paypal, a ver, yo no llego ahora al mínimo para Paypal, pero para Paypal pincharías aquí y te aparecería que pongas tu correo electrónico. Pones tu correo de Paypal y esperas unos tres días. Y más o menos en tres días te llega el pago. Te digo de verdad que buscas información sobre las aplicaciones de Gibi para que veas que son aplicaciones fiables, que son aplicaciones seguras. Y lo más importante, que son aplicaciones que pagan, aunque no te hagas millonario, pues sí que puedes recibir un poco de dinero. Como te he dicho, tenemos que tener en cuenta que son aplicaciones para ganar un dinero extra, no para ganar un sueldo extra, que la diferencia es abismal. Con esto no vas a dejar tu trabajo y no vas a conseguir miles de euros porque no, no va a ser el caso. Aunque tengas muchísimos referidos, que tienes la opción de referidos, pero lo puedes hacer también sin referidos. Pero sí que podrías ganar, bueno, pues un poquito de dinero. Por ejemplo, una persona normal utilizándolo podría recibir unos 15 dólares a lo mejor. Y una persona con referidos, pues a lo mejor podría conseguir 80 o 90 dólares. Pero bueno, lo importante es que de forma sencilla, de forma rápida y de forma divertida, viendo directos, puedes recibir dinero totalmente gratis. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.